Acompañante, ¿alguien se ha puesto en contacto contigo diciendo que es de Escoca? Yo, Lorena da Silva, del Departamento de Comunicaciones, quiero dejar claro que sí, tenemos operadores, pero hay muchas estafas que utilizan el nombre de Escoca para ello. ¿Normal? Somos una de las mejores páginas de acompañantes del mundo y estamos presentes en 26 países. Si aún no sabes qué es el código de cliente, puedes ver el video en el enlace aquí arriba, donde te explico qué es y por qué el código de cliente te ahorrará muchos dolores de cabeza. Recuerda, tu código de cliente es tuyo y nunca debes darlo. Cuando nos pongamos en contacto contigo, te diremos tu código. Nunca te pediremos que nos los dé, te diremos que lo compruebes. Así que, a partir de ahora, cuando alguien se ponga en contacto contigo diciendo que es de Escoca y no se identifique, te facilita el código equivocado o no te lo dé, esa persona no forma parte de nuestro equipo. Desconfía y no pases ningún dato personal. Probablemente sea una estafa. Si todos ponemos de nuestra parte, conseguiremos reducir las actividades de los delincuentes y evitar caer en estafas y extorsiones, ¿verdad? Estar atentos a los consejos que damos aquí en el canal y en nuestras redes sociales te hará más consciente como anunciante y usuario. Así que no olvides suscribirte, dar like y, por supuesto, activar la campanita para no perder nada.